bueno amigos aquí llegamos a lo que es la granja de acá de la feria aquí en san mateo aquí también tenemos variedades de animalitos que podemos seguir observando y tenemos lo que son los pavos o sonjipes o guajolotes no sé cómo le llamen a este tipo de ave ustedes pero pues nada ahí le dejamos la vista en verdad ya sea como le llamen chompipe, rojo del lote, pavo tiene muchos significados de aquí pues también verdad vean cuánta gente es aquí en la granjita que vamos a seguir grabando poco a poco aquí tenemos pues unas cabritas, unos chiquitos no sé cómo le van a llamar o como le llaman ahora nosotros llamamos cabritos a estos aquí están también disfrutando de del show que vienen a hacer pues ellos también aquí a lo que es la feria de san mateo estos están pequeños, están tiernos, por eso están ahí, pues ahí está aquel chiquito de arte se ve al fondo y pues aquí cambiamos a los estilos de conejitos, vean este conejito, el estilo de su carita vean que bonito se ve y pues estos son los normales prácticamente verdad y abajo están con su carita disferenico, con su carita chata, con su carita así así es que disfruten de la vista, disfruten del panorama que podemos tener acá en este lugar y pues tratar de seguir grabándoles lo bonito que es esto aquí en la feria de san mateo california si es que vean los animales así es que vamos a seguir grabando, vamos a tratar de hacerles corto los vídeos para que los disfruten, para que vean y también pues de verdad no se aburran ahí viendo lo que es los vídeos acá en calles aventuras y más desde la feria de san mateo california si es que vean ese estilo de carita también es diferente, vean vean el estilo de esa carita de los conejitos diferente, vean también así chatito bien y hay diferentes estilos de conejos así es que vamos a seguir observando, estos son los normales, pero este es diferente también no me dejó la muchacha grabarlo, pero vean ese, vean lo bonito que es